Bueno, buenas tardes. Primero, dar la bienvenida al Museo del Patrimonio Municipal. Agradecer a Pilar del Río que esté esta tarde con nosotros y decirles que empezamos hoy un programa de conferencias que habitualmente venimos haciendo paralelo a las exposiciones temporales que tenemos en nuestra sala de la planta baja. Y es una exposición temporal que está hecha con mucho, lo saben ustedes, muchos de ustedes, que está hecha con mucho cariño, con mucha dedicación y que realmente ha puesto en valor, creo que una faceta muy importante de la economía, de la historia, del arte y de la tecnología en nuestra ciudad, como son todo lo que rodea, a todo el mundo que rodea, a la producción y al comercio y a la exportación de las pasas de Málaga. Bien, hoy inauguramos este ciclo con una conferencia, con una charla de Pilar del Río, de la profesora Pilar del Río, que se titula «Producción artística de las primeras litografías malagueñas». Yo tengo que decir que yo conocí primero a Pilar del Río por sus obras. Como decía nuestro señor Jesucristo, por sus obras los conoceréis. Y aquellos magníficos libros que publicó en compañía de su padre, como son, por ejemplo, un siglo de publicidad farmacéutica, sobre todo historia gráfica de las diversiones en Málaga durante el siglo XIX, que es un libro precioso, absolutamente maravilloso, o «El comercio y la industria de Málaga», a través de su publicidad. Ella es doctora por la Universidad de Málaga, es profesora del Departamento de Didáctica de las Letras, las Artes y el Deporte, y a mí me ha interesado especialmente su tesis doctoral, leída en 2010, dirigida por un compañero mío académico, por el profesor Sebastián García Garrido, titulada «Litografía, creación y producción para la gráfica de los frutos selectos en Málaga», leído en la Facultad de Bellas Artes, repito, en el año 2010. Yo tengo que decir que la exposición que hay abajo y, sobre todo, sobre todo el catálogo que yo me he atrevido a realizar en torno a esa exposición, uno de los trabajos que acompañan el conjunto de piezas que se exponen, deben mucho a las investigaciones de Pilar del Río. Yo, que la conocía por ese magnífico libro que editaba con su padre, pues en la revista Jávega, que llega habitualmente a mi casa, cuando llegó el número, querida Pilar, cuando llegó el número 107 y yo vi ese artículo de «Artistas para la publicidad de la pasa malagueña», digo «Esta señora ya tengo un fichaje aquí», está claro que tenemos un fichaje, porque para mí habría todo un mundo de aquellos pintores, ilustradores, dibujantes que se dedicaron a la tarea de embellecer el producto malagueño por excelencia que es la pasa. Y luego encontré en internet, en una revista online que es de diseño, pues otro artículo que me ha servido extraordinariamente, repito, para dar cuerpo teórico y, digamos, y explicativo a la exposición de abajo, que es la litografía artística para uso comercial en Bálaga. Por lo tanto, evidentemente, Pilar tenía que estar en esta tribuna hoy y, además, yo me alegro especialmente de que inicie este ciclo, donde vamos a hablar de litógrafos, vamos a hablar de pintores, vamos a hablar desde el punto de vista económico de la relevancia de la producción y del comercio de la pasa y vamos a hablar también del presente y del futuro de la pasa, porque los historiadores siempre tenemos la tendencia a mirar al pasado, pero la historia tiene que ser también un instrumento para ir caminando hacia metas mejores. Así que yo voy a ser lo más breve posible. Le vuelvo a agradecer a Pilar que esté con nosotros y que esa producción de las primeras litográficas malagueñas en torno a todo lo que desarrollaron… Y yo, gracias a ella, me he metido en ese mundo donde una serie de inventos de nuevas tecnologías. Hoy en día se habla de las nuevas tecnologías. En el siglo XIX había nuevas tecnologías, pero nadie les decía ese nombre. Esas nuevas tecnologías… Yo, por ejemplo, me quedé asombrado de lo que era la técnica de la cromolitografía, que permite contemplar las maravillas justamente que tenemos abajo o también las que tiene la colección personal de Sergio y de Pilar del Río. Así que yo les dejo a ustedes con su saber y con su palabra. Y, como le he dicho a ella, pues me voy con el público. Y ahora también voy a disfrutar yo de la conferencia, porque uno tiene que trabajar, pero también tiene que tener momentos gratos. Pilar, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la presentación de Elias Mateo y por haberme invitado a este estupendo ciclo de conferencias. Muchas gracias a todo el público que va a dedicarme ahora un ratillo para aprender un poquillo sobre las litografías de cajas de pasas. Gracias por estar aquí y por compartir conmigo este ratito. Bueno, vamos a empezar por la… Voy a hablaros de la producción artística en la primera litográfica malagueñas. He querido comenzar con una imagen de Alejandro Andersen. Esta es una preciosa litografía para cajas de pasas. ¿Se puede cerrar un poquillo las luces un poquito más? Sí, sí, sí. Ahora, ahora mejor. Ya está. Sí. Vale. Bien, las primeras imprentas malagueñas litográficas aparecen hacia 1825 y en un principio los medios que se utilizaban para las publicaciones eran bastante rudimentarios, pero a medida que la imagen va cogiendo importancia se van perfeccionando y se van modernizando todos los medios. A partir de 1880 empieza a generalizarse el uso de la rotativa y muchos talleres ven la necesidad de ponerse al día para satisfacer a un público que demandaba cada vez una mayor cantidad de impresos publicitarios para divulgar todos sus productos. Tenemos aquí una banda para una caja de pasas, para la empresa de Ruy Blaser. En Málaga existió una importantísima producción litográfica desde la década de 1830. Al principio era papel pintado, reproducción de estampas religiosas conmemorativas, naipe, abanicos que la ciudad exportaba en gran cantidad. Pero claro, como las empresas que había de producción de vino y de pasas cada vez necesitaban papel impreso para darse a conocer, pues entonces empiezan a hacerse carteles publicitarios, etiquetas, papeles de oficinas, siempre relacionados con lo que son las empresas vitivinícolas. Esta es otra preciosa también, otra preciosa estampa de caja de pasas de la empresa Bolín. Benito Vila nos dice en 1861 ya que en Málaga existían unas once litográficas y tenemos, y nos nombra a Francisco Mijana, a José María Fuente, a Antonio de las Doblas, a Richer, a Pedro Poyato, a Ramón Rubio, Teleforo, Almanza, Francisco Tudela, Francisco Rojo, Fernando Lechuga y Fausto Muñoz. He señalado las dos principales porque es la producción de Francisco Mijana y la de Fausto Muñoz la que van a tener más importancia, pero nos da un poco una visión de la cantidad de imprentas litográficas que había en Málaga en 1861. Estamos a finales del siglo XIX. Benito Vila nos dirá que la calidad de la estampa malagueña, de las litográficas malagueñas, podían competir con la calidad que existía en cualquier parte de España. Así nos decía él que en el ramo de la litografía, sin duda, por su gran aplicación al comercio, ha estado en nuestra ciudad a mayor altura que en las demás capitales de España. O sea, que se hacía una producción litográfica de muchísima calidad. Tenemos aquí otra estampa, preciosa también, de la casa Bevan. La producción litográfica malagueña de finales del siglo XIX y en menos medida también de principios del siglo XX fue de una calidad, desde luego, incuestionable. Y las dos imprentas más importantes, como he dicho, fue Mijana y Fausto Muñoz. Pero no he querido olvidar al resto de talleres. Así que voy a hacer una pequeña presentación también de todos los talleres que funcionaban a final del siglo XIX y principios del XX. Con la plaga de la xilosfera fue fundamental en la economía malagueña y disminuye las ventas de los frutos secos. Fundamentalmente la pasa. Esto conlleva una menor demanda de publicidad, con lo que las casas litográficas pues ven mermado el número de encargos y muchas de las casas litográficas llegan entonces a desaparecer. Voy a mostrar en esta exposición la intensa actividad litográfica que existe en Málaga. La he ordenado mi exposición de forma cronológica para que se vea perfectamente como los talleres litográficos en Málaga pasaban de padres a hijos y de hijos a sobrinos. Es una profesión que de forma general se solía heredar. Por tanto, en el tiempo son familias las que la tienen. También he basado esta exposición en imágenes de mi propia colección de litografías de pasas. Así que todas las que voy a presentar pertenecen a mi colección. Pero es que he creído que con esta colección se ve perfectamente lo que es la litografía en Málaga a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y he cogido mucha información también de la guía de Málaga en la cual aparece anunciado todas las litografías que hay en Málaga y vienen fechadas con sus anuncios. Bueno, es decir que las litografías en Málaga solían ser de estilo costumbrista. El estilo costumbrista nos muestra una España festiva y agradable y son imágenes atractivas y satisfactorias para el cliente. Generalmente, estas cajas, las cajas más importantes, las más bonitas, las más caras, las compraba la burguesía. Por ello, el reflejo de lo popular en la propia imagen es parcial, ya que se elimina cualquier indicio de su crítica situación y se idealizan todos los tipos. Son imágenes realizadas para cautivar al espectador, rastrando todo lo bello de Andalucía, las mujeres, los patios, los frutos, los toros. Aquí se ve una imagen en la que ellos están cantando. Comienzo con la primera gran litográfica de la época, que es la de Rafael Mijana Ardison. Bueno, voy a empezar por la saga de los Mijana. Y tengo aquí al primer gran litógrafo, que es Rafael Mijana. Rafael Mijana fue el más importante, era la litografía en esta época la más importante del sector y realizaba trabajo de una gran belleza artística. Se va a dedicar sobre todo a construir abanicos. Aquí he traído un ejemplo de abanico. En este caso no pertenece este a mi colección. Luego también hacía cajas de regalos, que abajo sí que hay expuestas también cajas de regalos preciosas, que pueden ir luego a verlas. Y también hacía otras cajas para otro tipo de productos. Rafael Mijana Ardison la dirige y funda la empresa comprando unas máquinas que son modernas y además en su casa realizaba también pintura y vendía abanicos para todo el público. Esta imagen pertenece a la revista Guadalorce. La revista Guadalorce es que la imprimía Rafael Mijana Ardison. Y es una revista del movimiento romántico en Málaga. En ella se inserta artículos de crítica y de creación literaria. Tenemos cuadros de costumbres, romances, narraciones, también traducciones, notas bibliográficas. Y también había partituras, paisajes, costumbristas. Esta es una imagen tipo costumbrista. Para esta revista trabajaban importantes grabadores, que entonces eran bastante jóvenes, como es Rafael Mijana, Manuel de Mesa y Francisco Pérez Berrocal. Pérez Berrocal también lo vamos a nombrar después como litógrafo, porque él tiene una litografía. Bien, pues voy un poco rápida en el tiempo para presentar todas las litografías que hubo en Málaga. Así que salto a Rafael Mijana Doblas, que es de la misma casa de Mijana, es hijo de Francisco Mijana Doblas. Francisco Mijana se hace cargo del negocio en 1852. Y como es un trabajador incansable, en el año 1862 vuelve en sus talleres a destacar en exposiciones. Dispone de numerosas máquinas y hace unos productos muy competitivos. En la casa de Francisco Mijana Doblas se estampan una serie de ilustraciones tituladas Costumbres Andaluzas. Tenemos aquí un ejemplo de una de ellas. Son de estilo romántico y se representan personajes tan típicos como las majas, los toreros y los bandoleros. Que se pueden observar. Muchas de sus litografías se presentan también vistas de la ciudad de Málaga. Y se encuentran muchísimas de ellas en el archivo Díaz de Escobar. Un poco para ver la variedad de los productos que tenía Francisco Mijana. Esta es un decir que también imprimía estampas de botas. Estampas de botas cuyo valor religioso, además de poseer un valor religioso, pues poseía un valor decorativo. Y imprimía estampas de botas de muy distintos tamaños. Bien, este tiene un formato más grande, de un a tres, y se solían destinar a la decoración de comedores y también de salones y de dormitorios. Representan escenas bíblicas de vírgenes, de santos, y sus propietarios también, de forma privada, pues les rezaban. En este caso, nos muestran una litografía de la Santísima Trinidad con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. De Francisco Mijana. También Francisco Mijana, en el 1876, edita una serie de oleografías de cuadros de pintores malagueños. Este cuadro está pintado por Serafín Martínez del Rincón y su litógrafo es Federico Lehmann. Brevemente, Serafín Martínez del Rincón es un pintor que nace en Palencia y sus primeros pasos artísticos estarán relacionados con la Escuela Municipal de Dibujo de Palencia, hasta que pasa a Madrid para formarse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y en 1881 realiza la obra más célebre, que es la Peña de los Enamorados, que la adquiere el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, un ejemplo de las cromolitografías que se hacían. Francisco Mijana es la primera empresa modernamente equipada y la primera que aplica color al panfleto comercial. Sus cromolitografías adquieren fama a nivel local, estatal y mundial. He traído una cromolitografía que está hecha en dos tonos. Al principio, está hecha una litografía en tonos negros y combina con el azul. Esta, en este caso, es de la empresa Adolfo Pries, que fue consul de Alemania e intervino en la evacuación de los heridos en el naufragio de la fregata alemana en diciembre de 1900. Y otra litografía de la empresa John Clemen, también de Francisco Mijana. John Clemen era un importante comerciante de origen inglés que, desde muy joven, se afinca en Gibraltar y tiene su negocio en la capital malagueña. Después de Francisco Mijana, coge la rienda de la litográfica mijana Rafael Santamaría. Rafael Santamaría había trabajado ya con su tío en la propia litografía y también había trabajado con Carlos Crowell en una sociedad para vender estampas y abanicos. He traído una carta de presentación de la propia empresa litográfica de Rafael Santamaría Mijana, en la que consta que continuaba con su labor de la venta de etiqueta de distintos colores y para vinos de los hermanos Gutiérrez. Y esta me ha parecido también muy bonita porque es otra banda para cajas de pasa, también de Rafael Santamaría. Y en ella podemos ver a la maja en el centro, rodeada de dos caballeros que están vestidos al estilo francés. Se usaba muchísimo esta imagen iconográfica de ellos vestidos afrancesadamente. Y después señalar los motivos florales que hay en la otra esquina, que lo usan muchísimo también las litografías malagueñas. Decir que los productos como la pasa, muchísimas veces se ayudaban, copiaban imágenes de cuadros de pintores malagueños para exportarlos fueras. Y de esta forma los artistas malagueños eran conocidos en el exterior, pero no solamente en el resto de España, sino también como esto se exportaba a Francia y se exportaba a Portugal y se exportaban a América, pues era una forma de que los artistas malagueños salieran al exterior. Y en este caso he traído una imagen de una litografía para caja de pasa, que este es de José Denis Belgrado, que fue un pintor malagueño preferido por la burguesía malagueña del siglo XIX y principio del XX. Tiene una obra costumbrista. Este cuadro se titula El momento oportuno. Y finalizo a los Mijana, con estas imágenes de bandas de cajas de pasas que están en el Museo de Arte y Costumbres Populares. Estas tampoco son mías, pero quería señalar con ellas para que se viese el colorido que tiene la casa de Rafael Santa María, que al final quiebra porque Fausto Muñoz ejerce una competencia bestial y no es capaz de afrontar la competencia que supone esta empresa. Pero no por la calidad que tienen sus estampas, que vemos que tiene un dibujo muy cuidado y tiene un color precioso. Bueno, es que también tenía que decir de Rafael Santa María que es la empresa que imprime el semanario satírico político del País de la Olla, para el cual realiza los dibujos Emilio de la Cerda. En estas caricaturas se convierte en protagonista describiendo en clave de humor los acontecimientos políticos de la época. No podía pasar sin hacer una pequeña pausa ante estas imágenes del País de la Olla. Es decir, que estas imágenes son bien grandes. En la actualidad se puede ver incluso este semanario satírico político en el museo de Picasso, en la casa natal de Picasso lo tienen expuesto. Es la primera vez que se utiliza la cromolitografía en Málaga para una publicación periódica. Y aquí tenemos a Fausto Muñoz. Fausto Muñoz funda la empresa en 1856, según consta en algunas cabeceras de cartas que tengo, y se convierte en uno de los establecimientos más importantes a finales del siglo XIX. En 1859 usa todos sus ahorros para comprarse unas cuatro piedras y una prensa, y con eso él empieza su establecimiento. Pero como es un dibujante también aventajado, con esas cuatro cosas y un primer establecimiento que crea en la calle San Juan de Dios, en la acera de la Marina, pone las bases de lo que después será toda su litografía. En 1861 empieza su ensayo cromolitográfico realizando estampas para envases de cajas de pasa, de una importante calidad, como se puede ver aquí en esta que os he traído. Esta es para la empresa Federico Varela, la exportadora. Y esta es también una litografía muy bonita para la casa de exportadora Bevan, decir que Bevan es una empresa de frutos y que tiene un negocio muy próspero. Pero llega a tener 40 empleados fijos y más de 1.150 faeneros temporales. Esta casa, que es portadora importantísima en Málaga, pues confía en su producción en Fausto Muñoz. Y vemos cómo en este caso representa a una muchacha que está rodeada de flores, lleva en la mano una hoz, y tiene el delantar cargado de los dos tipos de frutos, de uvas, que había más oscura y más verde. Voy cambiando un poco las litografías que he ido seleccionando también con la temática. Entonces, en esta otra que habéis visto, era una temática de una muchacha más popular. Y aquí traigo una imagen para que se vea cómo se representaba iconográficamente también a la mujer. Ahora es la imagen de una mujer burguesa, que está aquí, está tumbada en su sillón. Bueno, pues en 1871 se traslada ya a Fausto Muñoz a la calle Méndez Núñez, a un edificio muchísimo más grande, más espacioso, y en la parte de abajo la dedica a sus talleres. En la parte de arriba, pues vivía la familia y algunos obreros. Esta es una estampa de Antonio Moreno. Fausto Muñoz fue un hombre de un gran talento, excepcional, y sus talleres poseían una maquinaria muy moderna. Su trabajo publicitario tiene una demanda que va más allá de lo que es la propia Málaga. Por eso he traído una etiqueta de botella, que es que está muy ampliada, pero no es de caja de pasta. Esta es etiqueta de botella y es del carrasco hermano, de Jerez, para que se vea que se exportaba fuera. Además, la casa de Fausto Muñoz contaba con 80 obreros e importantes artistas y dibujantes. Posee un departamento en lo que se hace tanto cajas para dulces pequeñitos como más grandes. Los precios oscilan desde los 2 hasta los 5.000 reales. O sea, que tenía una gran variedad. Este es un pequeñísimo cromo que tiene este tamaño y pertenece a la casa de Bebam. Este cromo, cuando lo he ampliado, no pierde para nada la calidad que tiene el dibujo y la calidad que tienen las tintas, que siguen estando a través del tiempo conservándose. Bueno, pues, Fausto Muñoz recibe una serie de premios a su trabajo y a su trabajo reconocido. Por ejemplo, el de la sociedad económica matritense va a ser el premio más importante que él recibe. Y esta sociedad queda totalmente prendada de su trabajo. Nos dice que los cromos presentados por el señor Muñoz, por sus maravillosas reproducciones de algunos cuadros de grande artista, pueden competir con los trabajos análogos del extranjero. Verdaderamente, sus trabajos tenían una calidad que para nada era envidiable con otros trabajos litográficos extranjeros. Así, el estilo, el uso del color, su correcto dibujo, impactaron satisfactoriamente en la comisión que valoraban los trabajos artísticos. El momento más importante de esta empresa, de Fausto Muñoz, lo tiene en 1876. En 1876, Fausto Muñoz cree que es conveniente bajar los precios para ejercer una fuerte competencia con el resto de las litográficas que había en Málaga. Y verdaderamente hemos visto cómo Rafael Santamaría no puede competir con este tipo de publicidad. Y entonces, baja muchísimo los precios de su litografía. Con esto, consigue que la belleza de sus impresos sea adquirida tanto por obreros que compran los vinos y que la pueden apreciar, hasta por la clase más burguesa, así que es una litografía que llega a todos los niveles sociales. He querido traer esta imagen porque es una imagen no de una estampa litográfica, no de una estampa de caja de pasa, perdón, sino que es una imagen de… es una ilustración para un libro que se llama Las mujeres españolas, portuguesas y americanas. Es un libro verdaderamente grandísimo, con unas litografías preciosas de sus talleres. Es una obra en tres tomos que se publica en el año 1872 y 1876, por el editor madrileño Miguel Guijarro. Miguel Guijarro dice que en esta obra hay 82 primorosas ilustraciones de mujeres españolas, portuguesas y americanas. Y son unas ilustraciones que muchos de los que la compraban las arrancaban y las colocaban para decorar sus salones y decorar las alcobas. De hecho, yo esta litografía que la he comprado en Ebay y el libro no lo he comprado porque eso es carísimo, pero se vende, sí. Bueno, después de Fausto Muñoz llegaron los herederos de Fausto Muñoz. El capital de Fausto Muñoz queda dividido en 1.313 acciones nominativas, siendo sus administradores Juan Rivera y Antonio Arco. Sus herederos continúan con la empresa y, además, continúan comprando maquinaria, de forma que la empresa sigue siendo muy competitiva. Todas estas imágenes son de los herederos de Fausto Muñoz. Cada una tiene un reconocimiento porque estáis apreciando la calidad que tienen estas estampas litográficas tan preciosas. Y, entonces, tienen un reconocimiento a nivel local. Por ejemplo, tienen premios en Málaga, en Madrid, en Sevilla. Es, por tanto, un establecimiento que es capaz de competir contra otros establecimientos extranjeros. Exportan producto a España, a América y a otros puntos de Europa. Decir que probablemente las características de esta empresa, de los herederos de Fausto Muñoz, pues pudiéramos establecer dos etapas distintas. Una primera, como la que hemos visto, que tiene un impreso muy cuidado, descriptivo, romántico, muy dulce, con un trabajo de luce muy matizado. Y esta otra, que es una segunda etapa ya de los herederos de Fausto Muñoz, mucho más moderna, en lo que siguen trabajando en la línea femenina, pero en un estilo basado ya más en el art deco. Y continúo un poco con la empresa, con la casa de los berrocales, ¿no?, de Berrocal. Aquí tenemos una litografía de Pérez Berrocal que está funcionando desde 1850 a 1800, o sea, desde mediados del XIX hasta finales del XIX. Estaba primero situada en la calle Peligro. Y en 1876, también, fijaros la calidad que tiene también esta estampa, pues recibe también su premio. Un premio para la sociedad económica matritense. Bueno, esta estampa la he traído aquí para que se vea que dentro del estilo costumbrista que tienen todas estas litografías, pues ellos se vende también mucho simplemente lo que son momentos de la vida andaluza. Por ejemplo, un momento en el cual las dos mujeres salen de su casa y le dan con el paraguas al señor. Entonces, son pequeños momentos lo que se exporta y lo que tiene una gran aceptación también en el extranjero. Bueno, las estampas en la casa de Pérez Berrocal, además de estampas para cajas de pasa, también trabaja la empresa de chocolate en La Riojana, le encargan sus trabajos. Esta es una de las principales empresas de chocolate a nivel de España prácticamente y la fundan los hermanos López Hermano en 1857. Además de chocolate, pues vende bizcochos, galletas y al final es absorbida por los caramelos la vienesa. Bueno, pues tenemos aquí a Francisco Berrocal, que se separa después de Pérez Berrocal y funda su propia empresa, la sitúa en Calles Trinidad Grum. Ese sería un ejemplo y este sería otro ejemplo que he traído también de Francisco Berrocal. En esta estampa vemos la imagen del torero y quería señalar que el torero es un elemento iconográfico característico de la publicidad para la pasa. En este cromo se le ve representado con todas sus características, lo que es la chaquetilla, lo que es el pantalón, los leotardos, las manos letinas, todo. Esta imagen del torero, a pesar de pertenecer a una clase socialmente baja, se constituye como un héroe y una figura de prestigio. Y es seleccionada en múltiples cajas de pasa como imagen porque verdaderamente tenía un gran éxito comercial. Otro ejemplo es una pequeña litografía. Es para una botella de vino, para la empresa de amontillado fino del pino, que son de Jerez. Y nos representa una escena de dos muchachos, un grupo que está en la feria. Federico Berrocal. Federico Berrocal tiene su empresa en la calle Molina Lario y de él he cogido lo que sería una etiqueta para vino jerezano. Pero me ha gustado también la imagen, el dibujo que tiene con esa línea tan poderosa. Y ahora me voy a las empresas de los Párragas, a las casas de los Párragas. Tenemos aquí a Ramón Párraga, que se funda en 1857 y llega a ser una de las más prestigiosas de Málaga. Tiene varios galardones. La exposición internacional de Nista, en Barcelona, en 1892 y en la de Málaga, en 1893. Ramón Párraga sale constantemente en las guías de Málaga, pero siempre tiene su empresa en un sitio distinto. Así la vemos en Calle Nueva, en el Marquelario, en Calle Granada. Va cambiando constantemente de ubicación. Estos son también para los vinos de Jerez. Y creo que Ramón Párraga, probablemente más importante que su producción de cajas de vinos, es su producción de carteles de feria. Aquí he elegido este de Joaquín Martínez de la Vega. Martínez de la Vega, que nace en Almería, pero es nombrado ayudante de la enseñanza libre de la Escuela de Bellas Artes, aquí en Málaga. Y la clase de dibujo del antiguo. Probablemente tiene un estilo costumbrista, como podéis ver, pero tiene unos ciertos toques modernistas y se puede acercar un poco a los vanguardistas, dentro de que es un pintor costumbrista. Una pequeña litografía de párraga también para vinos, pero me ha gustado traerla porque representa una imagen de una corrida de toro en un momento tremendo, cuando ha cogido el toro al caballo. Pero quería decir con esto que las imágenes de las escenas taurinas salen de Málaga y la adquieren en todas partes. Bueno, está aquí tratada de una forma muy ensalzando la vida del toro, del torero. Juan Ortega Herrera es el sucesor de párraga. Pero Juan Ortega Herrera nos dice en el informe comercial jurídico que hay en el archivo Díaz de Escobar que se apodera de la empresa de párraga. Bueno, se apodera, no, la compra a muy bajo precio, la compra a muy bajo precio y, bueno, en el archivo dice que se apodera de ella. La mayoría de las etiquetas que adquiere Juan Ortega son idénticas a las que hacía párraga. Tenemos, por ejemplo, esta es muy bonita, esta es de Juan Ortega y es una etiqueta para la empresa sevillana Ruiz Morillo. Bueno, vuelvo a saltar. Gutiérrez Pinteño. Gutiérrez Pinteño, Francisco Gutiérrez salía con Pinteño y sitúa sus talleres en Casa de Campo. Se especializa en cromolitografía, pero como tiene una competencia muy fuerte, muy fuerte por parte de Fausto Muñoz también, es que tiene pocos encargos. Sin embargo, he traído esta estampa para caja de pasa que es de Fernández Alvarado. Fernández Alvarado era discípulo de Ferrandi, de Eduardo Ocón y tiene, sobre todo, muchísimo éxito por sus marinas. Pero en este caso lo que vemos es una pintura costumbrista de una pareja que está deshaciendo una madeja de lana. Es decir, que la inmensísima mayoría de las litografías para cajas de pasa son anónimas y es rarísimo encontrar una litografía que esté firmada. Esta está firmada, es de Fernández Alvarado. Bueno, a ver, la pincelada que es muy pequeña. La pincelada es pequeña, pero también es que el formato de esta litografía es más o menos una litografía así de este tamaño, no como tamaño folio. Y los colores suelen ser azules, ocres, verdes, siempre en cierta armonía. Ramírez y García. Es que hay muchas. Ramírez y García se funda en 1873 por Miguel Ramírez Torrecilla y Enrique García. Es una litografía prestigiosa y está galardonada en varias posiciones con diploma de honor. En sus talleres imprimen cromos, anuncios y en un membrete para carta nos dice que estampa para seda, sobre seda. Esto que he traído aquí es una tarjeta, es una tarjeta publicitaria. No, una tarjeta publicitaria no, es una tarjeta de tipos andaluces, una tarjeta para escribirla. Es en la número 17. Señalar que la guía de Málaga nos describa a la malagueña como la mujer de gran belleza, con mirada expresiva y con el pelo adornado con flores. Y entonces he visto esta definición en la guía de Málaga y os he traído la imagen para que veáis la belleza de la mujer malagueña. Bien, Ramírez García hace también carteles para feria. Tenemos aquí uno de Enrique Jaraba, con su estilo costumbrista. Enrique Jaraba, que estudia en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y trabaja en ella de profesor. Tiene un colorido brillante y es capaz de captar pequeños instantes. Por ejemplo, este es un instante en el que ellos pasan por debajo de un balcón y las dos muchachas están mirándolo. Dos años después, Ramírez García vuelve a ser también la empresa elegida para seguir con los carteles de fiesta malagueña. Pero entonces será Eugenio Vivotarín y Murillo Carrera los que la ilustran, los que dan color, bueno, color e imagen. Las últimas noticias de esta litografía están en el año 1903, que aparece en la guía de Málaga. Enrique García, esta sería una imagen de la empresa Enrique García, de la casa exportadora. Es otra etiqueta para vino y en este caso para la empresa Anís de Alba. Es la imagen del arrastre, cuando van a sacar a los toros de la plaza. Aquí tenemos ya la casa Alcalá. Uy, voy a terminar un poquillo pronto porque estoy casi terminando. He corrido mucho. Bueno, pues la casa Alcalá. Estas de las primeras litografías que hay de la casa Alcalá es de Antonio Alcalá. Son los talleres de la familia Alcalá, se funden en 1876, fecha en la que aparece la guía de Málaga. Es una lista de abogados. Es una imagen curiosa porque creo que de la litográfica de Antonio Alcalá apenas sí debe de haber material. Antonio Alcalá es un pilar fundamental para la publicidad maragueña. Pues en sus talleres aprende el que será uno de los litógrafos más importantes de Málaga, que es Rafael Alcalá. Y esta también es curiosísima porque es de la viuda de Alcalá, la cual tan solamente estuvo o aparece un año en la guía de Málaga. Solamente en 1896. Pero la he visto especialmente bonita porque era una imagen de Cupido con dos muchachos en una góndola, así en tonos azules, amarillos. Se ve un poco como a través del tiempo continúa manteniendo el color perfecto. Y finalmente ya Rafael Alcalá, que compra la empresa al resto de los herederos y con él la litografía de Rafael Alcalá llega a convertirse en una de las más importantes empresas del sector de las artes gráficas de toda Andalucía. Este es un pequeño folleto para el Teatro Cervantes, de las actividades que hace el Teatro Cervantes. El primer taller está situado en la calle Matadero Viejo y pronto se queda pequeño porque va creciendo su litografía. Además, incluso Rafael Alcalá llega a tener una sucursal en Córdoba, no me la he traído, pero tengo una tarjeta postal de ella. Vende gran parte de su producción a mercados nacionales. Tiene una estupenda calidad. Esto es un original que está expuesto en el Museo de Artes Populares, en lo que es la sala de la imprenta. Lo tienen ahí expuesto. Bueno, pues Rafael Alcalá en sus talleres se fabrican, además de litografías para cajas de pasas, cajas para todo el resto de frutos. Trabaja pintores de la talla de Enrique Jaraba, Pablo Coronado, Luis Ramón Rosa, Luis Bono. Creo que el viernes va a hablar de la publicidad en Málaga, ¿no? El miércoles, sí. Y se convierte, Rafael Alcalá se convierte en un gran exportador de la imagen festiva también. No solamente para la pasas, sino también de la imagen festiva malagueña. Así, sus talleres son elegidos para imprimir carteles de carnaval, de feria y de Semana Santa. Y también actos menores, como hemos visto, que era el del Teatro Cervantes que he expuesto antes. Este me lo ha traído porque es muy curiosa, porque es del carnaval de 1931. Y es una pequeña entrada para el círculo mercantil de Málaga, pero está hecha por la litográfica de Ramón Alcalá. Aquí tenemos, esta ya sí es más conocida por todos, que es un cartel para las grandes fiestas en Málaga. Es de Antonio Martínez Virel, que nace en Badajoz y a los 18 años comienza los estudios en la Escuela de Arte y Oficio desde su ciudad natal. Y en 1917 consiguió una plaza en la Escuela de Bella Arte. Se dedica especialmente al retrato y tiene un cierto renombre entre la burguesía malagueña. Aquí tenemos el cartel de 1926, para la fiesta de agosto, que alcanza el primer premio. Y para finalizar ya, este de Pablo Coronado, que es también para… he traído una imagen de cada una de las fiestas, una de carnaval, una de la feria y esta otra, que es de la Semana Santa, con Pablo Coronado. Que nace en Motril y es un pintor experimentado en muchas ocasiones y se dedica a la creación de carteles. Aquí lo tenemos como cartelista, vive en Málaga y muere en el puerto de la Torre en 1970. Entre sus carteles más interesantes, pues tenemos este de la Semana Santa malagueña, donde vemos a una muchacha cantándole una saeta al Cristo. Y con esto terminar mi exposición sobre lo que ha sido… bueno, creo que he hecho un recorrido súper rapidísimo por todas las litografías que ha habido en Málaga para cajas de pasas. He intentado combinarlo con mis propias… con las imágenes que yo tengo en mis carteles. Les recomiendo que vayan también a ver la exposición de Adereza, que está abajo, que también es preciosa y que tiene unas imágenes que me han dejado súper enamorada. Y con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias a todos por haberme dedicado este ratito. Gracias. Pilar, yo como director de esta casa y como persona que se ha metido en este mundo, sí, yo tengo que decir que ha sido una exposición preciosa. Porque además nos ha dejado todavía con ganas de más. Y eso es muy bueno, porque cuando la gente empieza a hablar de algo que sabe mucho y que se tira dos horas y medias hablando, pues por mucho que sepa, la verdad es que la gente ya empieza a estar absolutamente cansada. Yo tengo que felicitarte en primer lugar. Tengo que agradecerle y creo que nos podemos felicitar todos que hemos estado aquí esta tarde, porque ella sigue… Yo dije que con sus artículos había descubierto un mundo, pero sigue descubriéndonos un mundo cada vez más interesante, porque yo creo que, aparte de su trabajo de la investigación, le echa a esto mucha pasión. Hay mucha pasión, hay mucho deseo de seguir investigando, de seguir buscando artistas, litógrafos, nombres, elementos. Y nos ha ofrecido un panorama no solamente de los litógrafos, sino también de la temática, que también se ha tratado con las pasas y con todo lo que es el conjunto de lo que era la litografía en Málaga en ese momento. Yo le voy a pedir a ella públicamente una cosa, con lo cual no me lo va a negar. Yo vengo del mundo de la historia contemporánea y de la historia económica, como algunos de ustedes saben. Entonces, el día que inauguramos la exposición, yo tenía un interés especial en que hay un universo de empresas, un universo cada vez más amplio. Esto es como cuando los astrónomos empiezan a investigar el espacio exterior, cada vez más amplio, de empresas pequeñas, medianas y grandes que se dedicaban al gran negocio de la época. Estoy hablando de los comerciantes y de los exportadores de pasas. Y ahí hay nombres que a mí hasta ahora se me han escapado, pero como tengo aquí a Pilar, pues ya no se me van a escapar esos nombres, para intentar hacer en su momento una panorámica de lo que es la historia económica de la exportación de la pasas. Así que me lo tienes que pasar. Ah, de acuerdo. Y yo ahora les invito a ustedes a que tenemos aquí a Pilar, pues si tienen alguna pregunta, pues por favor, yo creo que es el momento de hacerla o alguna observación sobre todo lo que ha planteado a lo largo de su charla. Así que ustedes tienen un poco la palabra. Yo creo que han quedado muy contentos. Sí, allí hay una pregunta. Sí, por favor. Bueno, presidenta, yo quería felicitar a Pilar por la oportunidad que nos ha ofrecido a la asistente de, en un espacio que no tiene un breve tiempo, tener una panorámica muy global de toda esa posición artística que, bueno, está ahí en el tiempo y es importante poder hacer. Entonces, quería agradecer a todos. Yo pienso que sí. Yo pienso, además, que todavía esta casa, mientras yo… Los políticos me dejan aquí. Ustedes saben que uno está aquí como técnico y no es nada político, pero yo pienso que hay que seguir en ese mundo y el mundo, por ejemplo, de lo que es todo lo que es el mundo de la producción, de cromos, de cromos, de etiquetas para muchos y diversos, y yo sé que tenéis una colección magnífica, pues se merecería un tratamiento similar al que hemos hecho con las etiquetas de las pasas. Así que, a lo mejor hay que hacer alguna exposición, Pilar. Uf. No me extrañaría ya de un registro distinto, ya no exactamente de este elemento. Yo me uno a la apreciación que ha hecho claramente usted. Y una pregunta, ya que nadie se decide, y una pregunta mía. Si no la puedo contestar yo, la contesta mi padre, que está. Bueno, pues la contesta tu padre. Yo he observado, Pilar, que llega un momento, y tú lo has dejado en la charla, lo has dejado simplemente en la charla, que a partir de un determinado momento, ya las primeras décadas del siglo XX, pero yo creo que sobre todo a partir de la guerra civil, el mundo de las etiquetas para las pasas sufre un bajón, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estético. Y entonces, lo que yo recuerdo de mi niñez, pues son ya elementos muy manidos, elementos muy esclerotizados. Entonces, ahí claramente en las litografías, yo creo que salvo Mitjana, que sigue trabajando hasta los años quizás 60 o 70 del siglo XX. Sí, sí, Fausto Muñoz. O Fausto Muñoz, pero que esa producción, esa maravillosa producción que hay aquí, pega un bajón definitivo a partir de los años 30 o 40 del siglo XX. ¿Causas? Uf. ¿Causas? Pues claro, el historiador se tiene que preguntar. Está claro que, bueno, y que hoy en día, y tenemos aquí al secretario del Consejo Regulador de las denominaciones de origen Málaga, Sierras y Pasas, hoy en día, pues yo pedí, y la verdad es que ellos han sido tan amables, los productores y el Consejo Regulador, pues que me trajeran unas cajas de pasas. Y las pasas siguen siendo maravillosas, pero las cajas son menos maravillosas que estas. Las cajas que hoy en día se venden en el comercio especializado de las cajas de pasas, su diseño, yo esto es una reflexión mía personal, en un diseño contemporáneo, y tenemos hoy en día diseños magníficos, contemporáneos, modernos, vanguardistas y tal. Chicos, pero no, ¿eh? Pero no, pero nada, ¿eh? Es que esta imagen tan fresca y tan… Muy de la época, muy de la estética de la época, pero hoy hay una nueva estética que se podía aplicar perfectamente. No ha sabido Málaga adaptarse ni… no, 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 no ha sabido… sigue repitiendo los mismos modelos todavía. No, y realmente las cajas modernas de pasas, ojalá repitieran modelos, porque ni siquiera lo repiten, ni siquiera repiten esas maravillas que tú nos has… Sí, no, y esas pequeñas historias que exportan… Y sobre todo me ha gustado mucho el decir, hay mucho de costumbrismo y hay mucho de momentos, de momentos de galanteo, de momentos de requiebro, de momentos del toreo, pero esos momentos, esas escenas que son congelar un instante amable o un instante, digamos, interesante, eso es muy… creo que una observación muy interesante por tu parte, ¿no? Entonces, es lo anecdótico, pero la anécdota pues servía para las cajas de pasas. Yo, por mí… Está dispuesta a colaborar con esta casa y yo a que ella colabore también con esta casa. No, sí, sí, yo todos mis estudios se los puedo dejar y lo que me ha comentado de las empresas… Y yo es que las empresas, claro, es que uno viene del mundo de la historia contemporánea y de la historia de la economía. Entonces, claro, su pasión es la litografía y el diseño y la mía pues que le vamos a hacer, es una pasión menos artística, pero que evidentemente para mí se ha abierto un mundo que desde Manuel Agustín Heredia en adelante, aquí todo el mundo se dedicaba a exportar pasas, o sea que estaba claro, me lo tienes que pasar. ¿Tienen ustedes alguna pregunta más o alguna observación sobre lo que nos ha dicho Pilar? Yo estoy totalmente de acuerdo con su madre, estoy totalmente de acuerdo con su madre. Bueno, yo les cito a ustedes, siempre solemos poner en una secuencia lógica para que nadie se nos despiste en las conferencias, pero el próximo miércoles, pues el profesor Carmelo Pellejero, que es el gran estudioso en nuestra ciudad del impacto de la filoxera sobre el sector vitivinícola y sobre todo lo que rodeaba al conjunto del mundo económico en torno al vino y a la pasa de Málaga en las últimas décadas del siglo XIX, pues nos va a hablar precisamente del impacto de la filoxera sobre la economía pasera de la ciudad y del entorno y de la exarquía, pero lo que él ha dicho en sus estudios y lo que otras personas lo han dicho es que la filoxera fue importante, pero también fue importante en otros lugares del mundo y otros lugares del mundo se recuperaron, mientras que en Málaga aquel esplendor que llega hasta los años 70 del siglo XIX, pues no se recuperaría, nunca sería como en la etapa anterior y eso evidentemente el profesor Pellejero pues no lo va a contar la semana que viene. Así que muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias a Pilar por estar con nosotros y de verdad, de verdad que personas como tú hacen ciudad y yo te lo agradezco en la medida de mis posibilidades. Yo vuelvo a pedir un aplauso para ellas. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.